Y la propuesta de reforma laboral sigue generando rechazo. El presidente de la Asociación de Industrias, Julio Brache, expresó que esa reforma que se acaba de presentar al Congreso no cuenta con el aval de los gremios empresariales. El empresario dijo que las autoridades debieron esperar y consensuar el proyecto que según dijo impactaría la competitividad industrial del país. Recordó que los empleadores han propuesto alternativas como topes para la cesantía y una gradualidad para los nuevos empleados, lo que permitiría facilitar la creación de nuevas plazas de trabajo.